¡Saquen las muñecas afuera! ¡Vamos, vamos! ¡Por este lado! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Ey! ¡Esperen! ¡Bájenme ya! ¡Adiós! ¡Papá! Y ahora, la cama ¡Estoy aquí abajo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y este espejo aquí! ¡Para maquillarte! ¿Este? ¡No, no, no! ¡Papá, yo necesito uno más grande! ¡Ya lo traigo! ¡Con cuidado! ¡Es tan lindo! ¡Guau! ¿Dónde lo pongo? ¡Aquí! ¡Por favor! ¡Ahí está bien! ¿Dónde está papá? ¡Cucú! ¡Necesito un armario! ¡Oh! ¡Estoy cansado! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Cuáen un armario! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Suscríbete! ¡Cucú! ¡Tengo una idea! ¡Aquí está Elsa! ¡Pero no está Ana! ¡Tú serás Ana! ¿Yo? ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Stacy! ¡Me gusta esto! ¿Quieres ser una princesa? ¡Llama y visítanos ahora! ¡Hola! ¡Quiero ser una princesa! ¡Solo ven! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! ¡Vestidos! ¡Hermosos! ¡Entra! ¡Está bien! ¿Qué quieres? ¿Esto? ¿Esto? ¿Este? ¡Sí, sí, sí! ¡Siéntate, cariño! ¡Espera! ¡Guau! ¡Ew! 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 ¡Oh, oh! ¿Qué has hecho? ¡Se acabó! ¡No puedes ser una princesa! ¡Guau! ¡Quiero este! ¡Ponte este vestido! ¡Guau! 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 ¡Levántate! ¡Oye! ¡Dije que te levantes! ¡Levántate! ¡Intentemos el vestido de Bella! ¡Guau! ¡Hola! ¡Soy Bella! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es la bestia! ¡Guau! ¡Oy! 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 ¡Y! ¡Oh! ¡Ya se fue! ¡Quiero ser Blanca Nieves! ¡Por fin se convirtió en una princesa! ¡Quiero comer! ¿Está bien? ¡No puedes ser una princesa! ¡Vete ya de mi salón! ¡Qué animosa pez! ¡Ah! ¡Qué animo está girando! ¿Qué se pasó? ¡No está funcionando! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a cortar! ¡Bien! ¿Qué tal esto? ¡Gracias! ¡Fui feo! ¡I estoy tan extraña! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tácila abrida! ¡Vámanos! ¡Tenemos no cabello! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Duele mucho! ¡Ajá! ¡La santa! ¡Tarán! ¡Aquí estás! ¡Mira! ¡Es aún peor ahora! ¡Vamos a tener tu cabello! ¡Bien! ¿Puedes elegir? ¡La rosa! ¡Pongamos un poco de azul! ¡Y morado! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Nos estás listo! ¡Te gustó! ¡No! ¡No me gustó! ¡Encontramos estos lazos! ¡Puedes elegir! ¡Me gustó esto! ¡Me gustó! ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Esto fue genial! ¡No! ¡Un minuto! ¡Mira! ¡Estoy como tú! ¡Esto no es hermoso! ¿Qué debo hacer? ¡Papá! 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 ¡Pem aquí! ¡Qué sucedió! ¡Mira! 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 ¡Qué está pasando! ¡Mi cabello está feo! ¡Tu cabello! ¡Deja me ver! ¡Quaz era el problema! ¡No debes jugar con eso! ¡Mira! ¡Es mejor que juegas con esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Me cortó! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Gracias!